Muy buenos días, soy Isabel Oviedo desde la Plataforma de la Inmigración, desde Cleveland TV, que en este momento estamos transmitiendo a todo el mundo. Agradecemos esa audiencia que estamos teniendo día a día y si ustedes quisieran participar en este programa, si ustedes quieren ser entrevistados, si tienen una inquietud, también pueden comunicarse directo a nuestros teléfonos que asoman en su pantalla, en sus ordenadores, en sus móviles de Cleveland TV, que está ayudando a toda la inmigración en España, y en especial Europa y todos los continentes. También gracias a Tolu porque siempre está apoyándonos con este empujoncito que damos desde nuestro programa, integrándonos para gente que se destaca en inmigración. Soy presidenta de la Federación de Asociaciones de Iberoamérica y de la Asociación Cultural Ecuatoriana. Estamos transmitiendo desde Palma de Mallorca, España, Islas Baleares, y en esta mañana tenemos la grata presencia de un cantante en nuestro medio, Andy, que viene desde la tierra donde las mujeres son como las flores de Cali. Andy, muy buenos días. Muy buenos días, soy Isabel. Muchas gracias. Un saludo para todos los que están viendo este maravilloso programa. Muy agradecido por la invitación, la verdad. Es importante que tengan en cuenta el aporte que hacemos los inmigrantes, los que estamos aquí aportando un poco a la cultura, mostrando cosas positivas, mostrando lo que hacemos, las costumbres artísticas, la cultura que hay en cada uno de nuestros países en Latinoamérica. La verdad es una forma de mostrar cosas positivas. Cosas positivas, sí. Andy, cuéntanos, bueno, ya dije que eres de Colombia, bueno, si naciste en un sitio, te desarrollaste en otro. Cuéntanos de ti, ¿hace qué tiempo estáis en España? Bueno, yo estoy nacido en una ciudad muy religiosa que se llama Puga, Guadalajara de Puga, que era en el Valle del Cauca. Allí estuve hasta los tres años. Luego fui a vivir a un pueblo cercano, que se llama el Cerrito Valle, un pueblo de muchos artistas. Y posteriormente llegué a la capital, a la capital del Valle, que es la ciudad de Cali. Es una ciudad muy cálida, es una ciudad de grandes artistas. De hecho, es la capital de la salsa. Gracias. Es la capital de la salsa, sí. Y allí, digamos que después de haber hecho una pausa, porque artísticamente yo inicié, digamos que por cosas de la vida, ¿no? Bueno, la verdad otra vez que yo, de niño, en la escuela era muy, muy travieso. Era muy, muy inquieto. Entonces, estudiaba en un colegio de hermanos, lasallistas, que era un colegio muy estricto. Entonces, como castigo, a mí me mandaban al coro de la iglesia. Ese era el castigo que me hacían a mí. Y entonces, pues, digamos que eran tantas las veces que participaba yo en el coro que me fui interesando por el tema del canto. Y la encargada del coro era una madre, una monja, de las Marianitas. Ella me dijo un día, usted es travieso, pero usted es bueno. Entonces, le voy a poner mucho interés. Y aprendí mucho de ella. De hecho, hasta que salí de la escuela, estuve en el coro. Ya lo hice no por castigo, sino porque me gustó. Y ya saliendo de la escuela, paseé al colegio. En el colegio sí me perdí un poco porque ya entramos en la época de la música. En esa época estaba Michael Jackson en su apogeo. Había muchas bandas de rock. Entonces, me volví más un muchacho rockero. Por ahí participábamos en grupos aficionados de rock. Y, bueno, a la edad de 19 años me alejé de todo porque yo me casé muy joven. A los 19 años me casé. Sí, enamorado me casé. Y, bueno, digamos que ya me dediqué a trabajar. Y fui padre muy joven. Fui padre a los 20 años. Entonces, ya cambian las cosas. Entonces, hice una parte, hice un paréntesis. Desde los 19, 20 años hasta los 33, 34 años que retomé la música. Ya cuando estaba en la ciudad de Cali, empecé a participar en concursos de canto. Se volvió muy común el tema de los karaokes. Entonces, uno aprovechaba para ir como a hacer ensayos. Y va uno como formando un grupo de personas que lo conocen. Ya después empezamos a hacer serenatas en eventos, presentaciones, en cumpleaños. Entonces, sí, ya se va formando un entorno muy, muy, ya se rodea uno de muchos artistas. Claro, ya está en el medio. Posteriormente, pues, fui visto por un director de una orquesta que se interesó en mí y empecé a cantar en la salsa. Inicialmente, yo empecé, profesionalmente empecé cantando baladas de los 80, de rancheras, música tropical. Pero cuando ingresé en la orquesta ya me definí por ese género, por el género de la salsa. Aprovechando que en Cali, pues, es muy, pues, la salsa es el lenguaje. Sí, el lenguaje y la alegría que refleja la ciudad de Cali. Y ahí estuve. En los últimos cuatro, perdón, los últimos tres años, antes de venir acá a Europa, regrese a la ciudad del Cerrito Valle, que fue la ciudad donde tuve la juventud. Y integré con un grupo musical que se llama Sol y Luz. Son un dueto musical especializado en música de antaño. De esas serenatas de los anchos, de esa música romántica. Música de recuerdo. Correcto, sí. Entonces ellos me invitaron para que conformáramos un equipo musical donde ellos aportaban la parte romántica de la presentación del evento y yo aportaba a la parte, ya la parte de fiesta. Sí, con ello estuve trabajando hasta que me vine para acá, para Europa, que eso fue en julio del año 2016. Ah, estás recién llegado. Recién llegado, sí señora. ¿Y qué impresión te ha dado el llegado acá? Muy bueno. Los cambios culturales, digamos así, que uno percibe cuando hace un cambio de una ciudad de Latinoamérica a una ciudad europea, pues son muchos, ¿no? Se ve mucho control, todo es más tranquilo. Sí, nosotros, hablo por Colombia o por mi ciudad que es Cali, allá todo es muy fiestero, todo es muy alegre, todo se celebra, todo termina en fiesta, ¿sí? Acá los eventos son más agrupados, son eventos más concretos, sí, más formales, correcto. Pero definitivamente en lo laboral pues me ha ido muy bien, muy bien. Gracias a Dios, pues he desempeñado labores que no realizaba en Colombia. Que ni lo soñabas que ibas a ser aquí. Correctamente, sí, correctamente. Yo vengo de Colombia a estar en una oficina, en una empresa de transporte y aquí en Mallorca soy auxiliar de mantenimiento de chalets y de fincas vacacionales, ¿sí? Que incluye jardinería, limpieza de piscinas, que es una experiencia totalmente nueva pero muy, muy agradable para mí. Porque son cosas que a uno lo enriquecen. Todo lo que uno aprende, todo lo que uno... y cuando uno le pone como ese amor, como ese cariño, es bonito. Uno lo aprende como... no lo ve como una obligación, sino como una forma de uno aprender y superar. Y en lo artístico, pues estuve... lo artístico lo empecé este año. Yo llegué en julio del 2016 pero estuve, digamos, quieto, quieto hasta un evento que se llamó... En Colombia hubo una catástrofe, una catástrofe natural que fue en el Mocoa, en una inundación que acá en la Plaza España hicieron un evento para recoger fondos para enviar. Yo en ese evento no participé pero conocí a las personas que organizaban, que estaban en el medio. Sí, y gracias a ellos me hicieron la invitación y para el evento del Día de la Madre, que fue el 21 de mayo, ya empecé. Empezaste el día. Sí, sí. He tenido una buena trayectoria. Sí, sí. Estamos transmitiendo a todo el mundo desde Cliveland TV. Estamos compartiendo una mañana muy agradable con Andy, un chico que de las casualidades de la vida resultó artista por los castigos que le mandaban al foro. Y las circunstancias de la vida que a veces determinan qué es lo que hacemos o no hacemos y realmente cuando vienes a un país como España, como tú decías, la vida es otra, cambia sustancialmente, cambia el chip de cómo piensas, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí. Y valoras unas, otras dañoras. ¿Qué viene a tu mente cuando digo Colombia? ¿Cuándo? Ah, suspiras. Sí, no, Colombia. Es un país maravilloso. Es un país maravilloso. Un país que tiene todos los climas. Yo creo que lo que extraño de Colombia es la parte de mi familia, mis hijos y mi madre, ¿no? Que nos saluda mucho. Bueno, mandale unos saludos que te van a ver que te están viendo. Un saludo a mis hijos, Carlos Augusto, Felipe y Pablo Andrés son mis hijos. Y mi madre, se llama Jael, Jael García. Era para ella un abrazo fuerte. Extraño mucho, mucho, mucho. Extraño la calidez, la calidez de la gente, digamos, uno se acostumbra a que sales a la calle y de pronto te saludas con, Ay, bien, ¿cómo estás? Tienes muchos conocidos. Cosas que aquí uno no vive, ¿no? Uno aquí vive en su casa y desde la puerta de la casa hasta donde usted trabaja es otro, sí, es un mundo aparte. Bueno, ya de pronto en el entorno laboral uno aprende a relacionarse con los compañeros y crea un vínculo de amistad. Pero digamos que extraño eso, extraño, bueno, el clima... ¿Y la comida? Yo gracias a Dios he sido una persona que he sido muy abierta para el tema de la... ¿Para todo? Sí, sí, sí. De hecho aquí tengo muchos amigos ecuatorianos de su tierra y he compartido la comida de ellos, amigos chilenos, de muchas partes. Entonces, para mí la comida no, la comida de pronto no ha sido como tan... Bueno, y aquí también lo puedes obtener, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso sí que no hay problema porque hay los colmados que venden, o sea, donde tú encuentras, qué sé yo, la harina para las arepas que es lo más cómodo de ustedes. Sí, sí, digamos que las comidas que uno extraña de Colombia o de mi tierra que es el sancocho de gallina, que es una... la bandeja paisa. La bandeja paisa. Sí, pero sí, acá hay muchos sitios, para que hay muchos sitios donde uno se puede ir ahí y comer ese tipo de... Claro, pues igual he tenido la oportunidad de conocer gente de aquí de España, de aquí de Mallorca, entonces he probado la comida, la comida típica de aquí de Mallorca y de muchos países. Muchos países. En este medio de lo artístico he tenido la oportunidad y el privilegio de conocer personas de muchos países. De todo el mundo. Sí, de todo el mundo. Entonces eso es muy enriquecedor. Sí. Sí, de pronto, sí, lo que más extraña a uno de la familia, de pronto, en algún momento extrañaba pues el ambiente. Por ejemplo, el primer diciembre, la primer navidad que pasé hace un año. ¡Wow! La primera es dura, ¿eh? Sí, hombre. Uno enseñaba que en su tierra pues la... así, el bullicio, la fiesta, y acá todo es muy, muy calmo. No, pero pues... Es otra forma de... Sí. Por ejemplo, en nuestro país, la fiesta de casa en casa, se conoce con los vecinos, acá, cada cual en su casa lo que tenga de la manera que puede. Bueno, tengo que pedir disculpas, pero estoy con una chiquita que hoy día se ha puesto insoportable en donde yo vivo. No quiso quedarse y armó una de San Quintín. Luego la puse por ahí y está. Y ahora está, no sé, Andy la ha puesto emocionada. Sí, sí, sí. Y pido disculpas por que esta señorita quiere estar aquí en la entrevista en primera línea y enterarse de todo. Bueno, son cosas que pasan, son cosas muy... así. Yo tampoco soy periodista, estoy doctora en Derecho Nuclear. Esto que lo hacemos es para integrarnos, para conocer un poquito, en el plano así más informal, ¿no? Así que las personas que están viendo, esta es una señorita de acá, se llama Gaya, y hoy día está muy emocionada y bueno... Bueno, según me dice usted, es la primera vez que tienes tú una entrevista con esta linda compañía. Es la primera vez hoy día, yo no sé qué ha pasado, qué pasa en los astros, que está todo trastocado, pero se ha portado y bueno, qué más toca. Así que disculpas, ella también está haciendo parte y espero que a ustedes no les afecte. Disculpas y muchas gracias, seguimos con Andy. Andy, cuando estuviste en la Feria de las Culturas, que había música, danza, gastronomía de todo el mundo, ¿cómo te sentías? Porque fue algo muy puntual, ¿no? Por ejemplo, un Día de la Madre, algo, un evento solidario para Colombia. Pero aquí estaban juntas todas las culturas, con su música, su comida, y tú cantando, parte de eso. Creo que, para mí, que estuve también presente, es algo muy bonito. Pero tú, recién llegado y verte involucrado en el acto así como la Feria de las Culturas de todo el mundo. No, yo la verdad que quedé impactado porque yo había estado y había participado en eventos estrictamente latinos, o sea, de integración latina. La Feria de las Culturas tuvo la característica que nos integró no solamente los países latinos, sino que integramos con países de Europa, con países de África, con países de Asia. Entonces, vi unas costumbres, unas culturas, unas comidas, el vestir, los atuendos de cada uno de los países. Es algo maravilloso. Es algo que uno, o sea, lo que usted acaba de decir, un privilegio. Yo, pues, recién llegado y recién integrado en el medio y ya estar compartiendo. Tuve el privilegio de conocer muchas personas y ver todas esas muestras culturales que aportaron cada uno de los países. Por ejemplo, me impactó el aporte de la delegación de Ucrania, de los brasileños, de los países africanos. Todo fue, no, yo quedé muy, muy, muy contento y la verdad espero que en lo sucesivo, cuando... Seguir participando. Seguir participando, porque es muy bonito. De hecho, cada una de las delegaciones dejó algo plasmado, una muy buena referencia, muy buena impresión. No, todos quedamos. Yo esperé hasta la última presentación, yo estuve... Yo fui de la delegación de Colombia, fuimos casi los de la mitad, ¿no? Sí. Sí, como ocho y media de la noche, más o menos. No, yo esperé hasta que terminara todo, porque definitivamente los últimos fueron los de África, ¿no? Los africanos, y no, excelente. Muy contento, la verdad, muy contento. Bueno, y en mi país, por ejemplo, que es un país que es donde va mucha gente, pero generalmente van norteamericanos, europeos, ¿no? Y cuando vine acá a verlos, compartir con ellos en un mercado, en las calles, en una tienda, mujeres africanas con sus atuendos que son preciosos, los hindúes con sus atuendos, he visto también japoneses, las chicas. Me he quedado así, porque, bueno, Palme es una ventana al mundo, tienes 176 países de todas las nacionalidades que están aquí, entonces es una ventana al mundo. Y nosotros, bueno, como latinos, también tenemos que exponer nuestra cultura y sentirnos muy orgullosos de nuestras raíces. ¿Cómo ves la inmigración, Andy? Pues, a ver, yo creo y pienso que la inmigración se ha convertido en una oportunidad para muchas personas de tomar un nuevo camino, un nuevo aire en sus proyectos de vida. Y la inmigración, pues, en particular aquí, es donde estamos, aquí en el mercado, que es en Mallorca, pues, he visto muy buena, muy buena, o sea, muy buena recepción. Bueno, porque yo he llegado y rápidamente he aprendido y he mirado lo que usted acaba de decir, todas las culturas que se han integrado, los países, y todos estamos aquí en esta isla muy pequeña, porque es una isla, pero es una isla muy pequeña, y si habemos 176 nacionalidades, que estamos todos integrados aquí, y creo que lo estamos haciendo muy unidos, muy bien. Eso, pues, en lo cultural, digamos que en lo económico, pues, es importante, es importante las oportunidades que generan para mejorarnos en nuestros proyectos con nuestras familias, en nuestros países, sea para desarrollarnos allá en nuestras naciones, o sea para traer nuestras familias acá a Europa. Pero, definitivamente, a mí como inmigrante, me he ido muy bien, he sido muy bien tratado, tanto por los locales, por los mallorquinos, los españoles, como por cada una de las personas de los países con los que he tratado, con ninguno he tenido, pues, que decir, pues, no, excelente, muy excelente. Entonces, básicamente, muy bien. Bueno, nosotros acá, cuando ya venimos acá, somos el colectivo latino, colectivo inmigrante, ya no hay que tú eres colombiano, yo soy ecuatoriana, él es de Uruguay o de Chile, no, o sea, somos una hermandad y que siempre estamos juntos, cualquier problema o de catástrofe que hay en un país, nosotros nos agrupamos y hacemos solidaridad, ¿no? Y también quiero dejar constancia que Palma de Mallorca es un destino turístico a nivel mundial. Aquí vienen 20, 30 millones cada año de personas, es el principal destino turístico de España, Europa y del mundo. Y tenemos aquí realmente muchas maravillas que son consideradas del mundo. Entonces, estamos realmente en una isla privilegiada y, bueno, también nosotros tenemos que integrarnos como inmigrantes y a la vez disfrutar, porque la vida es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que nuestras raíces, nuestros recuerdos, nuestras familias están allá, pero siempre permanecen dentro de nuestro corazón. Andy, ¿cómo ves a la juventud aquí? Tú que eres padre de familia, a propósito, tienes gemelos, ¿no? Gemelos, sí, señora. ¡Buah, señor! ¿Cuál es la fórmula? Pues, hombre, en el baño de Cauca será el jugo de borojo. Sí, sí, sí. La juventud, bueno, yo la juventud aquí... ¿Cómo la ves ahora que has llegado? Sí, yo la juventud de aquí, de Mallorca, la vería en dos partes, ¿no? Los jóvenes que han llegado y los jóvenes que son de aquí, ¿no? Sí, porque el joven que llega desde cada uno de sus países, sean latinos, o sea, ellos ya traen unas raíces, unas costumbres que son muy marcadas, ¿no? Entonces, tanto en la parte musical como en la parte de gustos de modas, ellos tienen su... Que hay una unión ya con lo que se vive aquí, porque a uno como inmigrante, la parte cultural del país de donde uno llega en algún momento lo va cobijando, ¿no? Entonces, yo creo que la juventud asimila bien el llegar aquí y se acopla y se amolda muy bien a lo que se vive aquí. De hecho, pues, es un sitio... Son sitios... Los colegios, el ambiente de los barrios son sitios muy tranquilos, entonces se presta para que uno se centre más. Y los jóvenes que nacen aquí, pues, tienen esa, digamos, esa ventaja de que van a tener sus raíces como nacidos aquí en el país, pero traen... les van a infundir los valores de los padres, que son de cada uno de sus países, ¿no? Porque cada país, yo pienso que cada país y cada cultura infunde unos valores a su juventud, ¿no? Y es importante, y yo se lo digo a mi pareja y a los que son padres de amigos, conocidos aquí, yo les digo, estamos en Europa pero no dejemos de perder mucho de los valores, de nuestras raíces, sí. Es importante porque eso marca un poquito la diferencia, ¿no? La juventud es de... sin decir que es una mala juventud, ¿no? Sino que la juventud de pronto es muy liberal aquí en Europa, se vive la vida más, digamos, más abiertamente, ¿no? A pesar de eso, nosotros, los latinos todavía tenemos un poquito de control en muchas de las cosas con los muchachos. Entonces, eso no se puede perder. Y que sigan esos valores y... Y sobre todo, sobre todo, los valores de cada uno de nuestras naciones, ¿no? Que no se pierda, que si yo vengo de una familia de ecuatorianos, de chilenos, de uruguayos, de colombianos, que amemos estar aquí pero que no nos olvidemos de lo que dejamos o de lo que somos en nuestras raíces, en nuestros orígenes. Pero no... Nuestras raíces, el pasado, es muy importante en nuestra vida porque es el pasado, no es el futuro. Entonces, lo que somos, licencia, lo que somos y que también debemos de transmitir a nuestros hijos, a nuestra descendencia, que nos debemos sentir orgullosos de donde hemos venido. Mira, Estados Unidos es una nación plenamente de inmigrantes. Y se han mantenido sus costumbres, sus tradiciones y a la final la han infundido a todo el mundo. Entonces, también nosotros debemos de estar orgullosos de lo nuestro y transmitir a nuestros hijos. Andy, y en canciones, ¿qué tal? ¿Cuál ha sido tu éxito aquí? ¿Cómo, qué género de música cantas? Bueno, yo aquí inicialmente, mi aporte fue en el tema de la música tropical, de la salsa, que es muy fuerte, para los eventos que se han venido a desarrollar. Pero a medida de que se han surgido eventos específicos, pues he venido manejando géneros diversos. He entrado a cantar música romántica, los boleros, entonces digamos que estoy en un género... Pero tú, ¿cuál es tu... que tú, de corazón, te sale a interpretar una música? La salsa, la salsa. La salsa. La salsa, sí, la salsa en mí es el género de música que me gusta, que me... Pero, un artista, un artista, y cuando uno es intérprete, ¿sí? Cuando uno es intérprete, porque el intérprete es la persona que interpreta de la redundancia, interpreta cualquier género de música. De hecho, cantante, intérprete, hay como esa pequeña diferencia. Entonces, a mí, cuando hay eventos, yo simplemente pregunto, ¿qué tipo de evento es y qué género desean que yo aporte? Entonces, pues yo, por ejemplo, hace poco estuve en el Festival de Tangos y Boleros, organizado por la... Asociación Uruguayo. Uruguayo, sí, encabezados por la señora Adriana Santana. Pues yo no podía llevar salsa. ¡Acá! Nada que ver. Sería ilógico, pero entonces, Adriana dijo, no, pero tú eres un excelente intérprete, aporta boleros, e hice un aporte de boleros y música bohemia muy importante, estuvo muy bonito el evento. Entonces, sí, digamos que, a pesar de que me aporte la salsa, yo me adapto a cualquier género, dependiendo del evento en el que se me solicite. Esa parte la manejo muy bien. ¿Y cuál es tu canción preferida? De la salsa. Bueno, de la salsa, mi canción favorita es una canción que se llama Tú y yo, en una consultación que se llama La misma gente, es de la ciudad de Palmira. ¡Ay, no puede estar al día! ¡Claro, claro que sí! ¡A mí venga! Porque, no sé si programación tiene para poner pistas, todo lo que es posible, ¿no? Todo lo... Una pista para... Bueno, hacemos a papel, no es problema. Ah, bueno, a papel, la verdad. No, la canción dice así. Mía, si tú sabes que te quiero, que sin ti ni amor me muero, nunca dudes que te amo, nunca dudes que te extraño. Cuando pienso en tu sonrisa, como me besa la brisa, y el dorado de tu pelo, se me enreda entre mi cuerpo. Cuando tú me amas siento, que lo que es en mis sentidos, nada, nada, nada vale, solo importan tus gemidos. ¡Guau, qué bien, eh! Sí, sí, es una canción muy romántica. De hecho, se la dediqué a mi esposa. ¡Ah, mira! Esa es la canción con mi esposa. ¡Ah, qué bien! Bueno, ya esa canción ha salido desde lo más profundo. Sí, sí, sí. ¿Qué sientes cuando cantas? ¿Qué sale de ti? Me imagino que te olvidas del mundo, te entregas a la música. ¿Qué sientes, qué piensas, cómo te sientes? Cantar para mí es una comunión espiritual. Yo cuando canto, yo siento que estoy haciendo lo que me gusta, involucrando mi físico y mi espíritu. Porque es que un cantante que solo incluye lo físico, si no incluye lo espiritual, no refleja. Entonces, yo siento que cuando canto, mi cuerpo y mi espíritu se compenetran para aportar las canciones que interpreto. Me gusta mucho. De hecho, siempre me he caracterizado por ser muy apasionado en el tema del canto, cuando hay que hacer ensayos, cuando hay que hacer... siempre le pongo como todo el interés. De hecho, pues, no digamos que en el momento no lo considera uno la profesión, porque pues son mis trabajos que son los que me generan el gran porcentaje de mi sustento, ¿no? Pero el canto es esa parte que me da, aparte de algunos ingresos, me da esa satisfacción espiritual. Es lo que me gusta, exactamente. ¿Qué planes tienes? Bueno, ahora, próximamente estaré yendo a Colombia a cumplir un aporte artístico que voy a hacer para las festividades de fin del año. Un retorno para mediados de leer otra vez a Europa. Tengo algunos proyectos que están en palabras, pues. Estamos con algunos muchachos músicos que hay aquí en la isla. Estamos interesados en formar un grupo. Un grupo que sirva para hacer un apoyo musical a los artistas que vienen de afuera, ¿sí? Para servir de, digamos, de grupo base para artistas que vienen de afuera. Y también para nosotros tener acá un grupo de planta para hacer las presentaciones o estar en los eventos que normalmente se manejan. Entonces, ese es el... ¿Y cuántas personas integran este grupo y de dónde son? Actualmente, ellos, de grupos de aquí de Palma, son... La base en estos momentos son seis personas, ¿sí? Parte de percusión, parte de teclados. La idea es, pues, porque una orquesta, una orquesta para integrar salsa y otro género, tiene que ser mínimo nueve o diez piezas para integrar. Entonces, pues, estamos en ese trámite. Yo voy a Colombia y regreso en enero, ya nos centramos en eso. Y mis proyectos también es seguir colaborando en todos los eventos de integración latinos o a nivel general, de culturas generales que se organicen. Yo quiero estar presente porque gracias a esos eventos y gracias a esas invitaciones que me han hecho es que he podido mostrarme y he podido hacerme un caminito, digamoslo así, aquí, artísticamente, en Mallorca. Entonces, yo se lo he dicho, tanto a la Sociedad de Colombianos, a todos los que a mí me han invitado, cuenten conmigo. Cuando me llamen, ahí estaré. Qué bien. Siempre es. Entonces... Bueno, Andy, te agradecemos tu presencia esta mañana. Te deseamos mucha suerte allá donde vas a Colombia. Mándales un saludo a toda esa gente que te está viendo, tu gente. Y las puertas de aquí delante ves, están abiertas para ti, con todos los proyectos que tengas, con toda la ilusión. Y si vuelves a tener gemelos, por favor, haznos conocer y vennos a darme la noticia. Pero creo que ya... Ya no. Ya no creo. No se sabe. Bueno. Y muchísimas gracias por darnos a conocer tu vida, ese aspecto que es tan humano, ¿no? Donde uno conoce a las personas y a veces hay personas que dicen, mira, ah, estos detalles. Y que a veces ves una persona que canta, pero no sabe atrás de esta persona qué hay, qué sentimiento. Y bueno, muchísimas gracias, Andy, por esta mañana muy agradable. Un mensaje final a los televidentes que en este momento le toparon. Bueno, un saludo infinito a todas las personas que están en audiencia. Agradecer a Kevin Anterrey por la invitación. Realmente es importante y agradezco mucho el apoyo que ustedes están dando, no solamente a Andy García, sino a todas las personas que aportan en la música, en el arte, en muchas, muchas de las ramas de la cultura que cada país tiene. Eso es importantísimo. Lo agradezco mucho. Quiero enviar un saludo a mi gente de Colombia, pronto nos veremos por allá, en Cali, en el Cerrito Valle. Un saludo a mis amigos de la Orquesta Zona Libre, a Paulito Canizales, a Soliluz, a Fernando y a Luis Meri. Un saludo a toda mi familia, a mis hijos, a mi madre, a mi esposa, que es Pilar Infinito, de lo que uno como persona dicen que todo hombre tiene una gran mujer detrás. Entonces, un saludo infinito y por ahí estaremos, nos estaremos viendo en cualquier evento, en cualquier aporte que yo pueda hacer, con mucho gusto y muchas gracias. Muchísimas gracias, desde Palma de Mallorca, hemos transmitido con Andy García, y mil disculpas por este incidente de esta malcriada que está aquí, como que no ha pasado nada. Son situaciones que a veces se presentan y hay que tomarles por el lado bueno de la vida. Muchísimas gracias y ha estado una nueva oportunidad. Les saludo a Isabel Oviedo desde Clivela TV, de la Plataforma de la Inmigración. Buenos días.